En esta temporada de Cuaresma, un buen consumidor cuida su gasto familiar. Cuando vaya de compras escoja entre una gran variedad de pescado, el de mayor calidad y mejor precio. La Procuraduría Federal del Consumidor está a sus órdenes para orientarlo y asesorarlo. En Cuaresma, la Profeco más cerca de ti. Cuaresma, la Procuraduría Federal del Consumidor.